No quiero ya tus besos Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiroso, vete ya de mí No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal, mejor que tú te alejes, vete ya de mí Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí, mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiroso, vete ya de mí Música Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, bailas tú conmigo, mentiroso, vete ya de mí Música 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 Música